...Nacional José Luis Gioja, que fue lo que pasó en la sesión. ¿Cómo le va José Luis, Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35? Los saludan. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, cuéntenos cómo se originó toda esta sesión polémica que hubo ayer en diputados, esta posición de la oposición, también de no permitir la sesión. Bueno, yo creo que era un intento fracasado, por supuesto, por parte del sector, del núcleo duro de la oposición, que no quiere que la Argentina salga, salga, que la Argentina se ponga de pie, que pareciera que están resentidos porque al país le va bien, porque el país superó uno de los laberintos más complicados que tenía, que era precisamente la tremenda deuda estén que dejaron, porque el país fue capaz en medio de un problema y de una emergencia mundial como es la pandemia, poner un satélite en órbita para tecnológicamente contar con elementos que van a servir para la agricultura, la ganadería, para la producción en general, que no soportan que pueda haber un acuerdo y que los argentinos definitivamente juntemos voluntades y te llevo para el mismo lado. De repente aparecieron con que las sesiones virtuales no sirven, que hay que no sé qué cosa, que hace falta unanimidad en el consenso, todos los artilugios que no tienen nada que ver con la actividad y que tenían como finalidad interrumpir la labor del Parlamento. El Senado sesionó la semana pasada, nosotros hemos sacado nueve, diez leyes importantes como la ampliación del presupuesto, la ampliación de la laboratoria, la ley del teletrabajo, la reglamentación del teletrabajo, y ahora resulta que dicen que no, que no sirve, que no se puede, que no. Creo que es un capricho que tiene que ver con alguien que está tomando sol en Francia, ahí en Saint-Tropez o en algún lugar de Europa muy cómodo, que telefónicamente les decía que no había que sesionar, porque hubo una reunión de labor parlamentaria, labor parlamentaria es cuando se acuerdan las reglas de la sesión, digamos, y es ahí donde ellos decían que no, que no. Bueno, se presentaron al recinto violando incluso algunos protocolos ya establecidos, porque en el recinto teóricamente no caben más de 40, 50 diputados, por las distancias que hay que guardar, ¿no? Ellos eran, no sé, creo que eran unos 50 diputados que estaban, para entorpecer, para gritar, para hacer ruido, para molestar, pero definitivamente pudimos sesionar, hemos trabajado casi hasta las 6 de la mañana, cosa que es muy buena, y hemos podido sacar dos leyes que venían reclamando nuestra sociedad, el ejecutivo, el sector productivo, ¿no? Una que tiene que ver con toda la actividad productiva turística y cultural, ¿no? Donde hay programas de promoción específica para ellos, se transformó en ley lo que había venido del Senado, había venido una ley, una especie de emergencia turística, que tiene que ver con el parate que tiene el turismo por efecto de la pandemia, ¿no? Para ayudarlos con créditos bancarios blandos, con el cogimiento de fechas de pagos de vencimientos de crédito con el Estado y de impuestos federales, hechos, bueno, una serie de créditos a tasa cero, fomento al turismo nacional, que nos parece importante, ¿no? Y también se sanciona una ley que tiene que ver, se le dio media sanción a una ley que tiene que ver con una promesa del presidente Fernández cuando estuvo en la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con cuidar nuestra plataforma submarina, ¿no? Todo lo que es el mar argentino y todo lo que es esa plataforma. En cuanto a actualizar multas y cautar embarcaciones que no tengan permiso y que estén ilegalmente depragando o pescando en las aguas argentinas, ¿no? Se cambió el parámetro de la multa, que es decir, es un monto fijo, es variable y es en función del precio de combustible, de gasoil, ¿no? De manera que no hay que estarlo actualizando cada tanto por esa organización. Es que creemos que, bueno, que ayer se ha dado un... A ver, un hecho trascendente, que el Parlamento va a seguir trabajando aunque se opongan algunos, que seguimos abiertos al diálogo. El diálogo no significa ni el prepos, ni el griterío, ni el atropello, como lo que hicieron en la puerta del Congreso a la salida, donde hay algunos daños materiales, incluso, y toda esta cosa que tiene que ver con la violencia física, incluso, ¿no? Nos parece que todo eso está de más. Y que hoy más que nunca pensamos, y lo decimos sinceramente, que nadie está de más, que nadie sobra, que cada uno siempre tiene algo para hacer, para hacer en este país donde la celeste y blanca es la bandera de todos, ¿no? Pero claro, hay un límite al que quiere obstruir, al que pone palos en la rueda, al que no deja el pueblo argentino siga recuperando el ritmo que tiene que recuperar después de las dos tremendas crisis que tiene, ¿no? Una como consecuencia del gobierno que se fue, y la otra como consecuencia del problema mundial que tiene que ver con la pandemia y con el COVID-19, ¿no? José Luis, usted hacía mención de lo que había ocurrido en las afueras, ahí mientras se sesionaba. ¿Usted cree que fue gestada, organizada por la oposición? Totalmente, totalmente. Eran cuatro, cinco, diez o cuarenta, no sé cuántos eran, pero por las afirmaciones que vimos, tenían una delicosidad que indudablemente inducida, creada, y tiene que ver con lo que habían dicho en el recinto algunos diputados de la oposición, ¿no? Y digamos que uno de los argumentos es el tema de que el Congreso siga sesionando, pero en esto de buscar una forma de sesionar, creo que así como pasa a nivel mundial, la forma virtual es la única de tratar de mantener la actividad y además resguardar la integridad y la salud de los diputados, porque qué pasa con un diputado que tiene que viajar en el interior, ¿no? Pero mire, mire la falta de sentido común, porque hay que tener sentido común en esto. La legislatura de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, de lo que es Capital Federal, sesiona virtualmente, y están todos ahí cerca, pero sesiona virtualmente y trata temas pesados, por ejemplo, han informado el Consejo de la Magistratura para decirle algo, porque supuestamente ellos no quieren sesionar porque nosotros dicen que vamos a sacar esta ley de la contribución de los que más tienen, para precisamente volcarlo a los que menos tienen, que es un tema que está discutiendo en el mundo y que va a salir, en algunos lados ya está saliendo, como ley, por supuesto, el transporte extraordinario, por única vez, solidario, que no quieren que esta organización de la justicia federal y de las competencias de la justicia federal tampoco se trate. La verdad que son ocurrencias autoritarias que nada tienen que ver con la democracia que tenemos que defender todos los días, ¿no? Hay algunos que les gusta ser autoritarios, no les gustan las instituciones de la democracia y por supuesto no quieren que el Parlamento funcione, ¿no? Pero aquí hay un frente que ha sido elegido para gobernar mayoritariamente en la Argentina y vamos a ejercer ese derecho de gobernar, ¿no? Y se viene un tema fuerte para tratar en diputados, José Luis, como es la reforma judicial. Esto ya va sentando... Sí, no es reforma, no es reforma. Yo le decía esto, precisamente es una especie de reorganización del sistema de la justicia federal en capital federal fundamentalmente y en las provincias argentinas porque es una ley federal, ¿no? Claro. Que crea estructuras jurídicas en provincias porque, por ejemplo, en San Juan se crea una cámara de alzada, una cámara federal y porque en distintos fueros San Juan tiene que ir a Mendoza, a las cámaras de Mendoza, como tiene que ir San Luis. La Rioja tiene que ir a Córdoba, por ejemplo. Entonces en cada una de las provincias se crean estructuras jurídicas para agilizar la justicia federal precisamente, ¿no? Que nos parece totalmente de acuerdo porque somos un país federal. De lo que se trata es no dejarse influenciar por mentiras, por noticias falsas, porque hablan de impunidad, hablan de nada que ver, no hay ningún artículo que lo diga. Los jueces que hoy llevan causas van a seguir los mismos jueces llevando las mismas causas. O sea, lo que sí hay es una propuesta para agilizar la justicia federal en el país, ¿no? Pero esta actitud, digamos, de la oposición ayer ya, digamos, avizoró un escenario difícil para una sesión donde se trata este tema, por lo que uno puede... Habrá que trabajar mucho, habrá que trabajar mucho, habrá que dialogar mucho, habrá que tener mucha paciencia. Como se tuvo ayer, lo de ayer creo que ha sido... Se faltó un poquitito para que sea el colmo. La verdad que tuvimos, o a ver, no sé, 20 horas escuchando Beatriz, o escuchando, este... A ver, no aceptan que la democracia o en democracia al que saca más votos es el que gobierna. Y el que le sigue es el que tiene que hacer oposición. Por suerte es un sector de la oposición, como nosotros, otros sectores de la oposición, estuvieron de acuerdo, estuvieron en el recinto, dieron coro y pudimos sesionar, ¿no? José Luis, y uno de los temas que se aprobó y que también estaban reclamando o pidiendo de sectores de aquí de la provincia es el de la asistencia al sector turístico. ¿Qué puntos se pueden recalcar de esa ley? Bueno, es lo que le decía al principio. Lo que se aprobó es lo que venía de senadores para que sea ley y para que rápidamente se ponga en funcionamiento. Nosotros hemos recibido a la Cámara de Empresarios Turísticos de San Juan, Cámara de Turismo de San Juan, al señor Daniel Paroli, que nos pedía precisamente eso, de que se aprobase lo que venía del Senado para que fuese ley. Y tiene que ver con extensión de los programas de los ATP a las actividades turísticas, actividades que tienen que ver con el turismo y que tengan relación, ¿no? Tiene que ver con prórrogas de impuestos, tiene que ver con la imposibilidad de hacerle trabas cautelares o por deudas a quienes tienen establecimientos que tengan que ver con el turismo, la cultura. Tiene que ver con la reducción de alícuotas de impuestos, por ejemplo, de créditos y de débito bancario, se les va a reducir. Tiene que ver con el otorgamiento de créditos a tasa cero por 12 meses y luego, si necesitan, con tasa promocional. Tiene que ver con un plan de reactivación productiva y con regímenes que fomenten el turismo nacional. Se reducen también en un 95% las contribuciones patronales entre julio y diciembre del 2020. El Estado se va a hacer cargo del salario complementario que corresponda a los empleados de estos establecimientos. Y en el tema impositivo hay prórrogas de aburrimiento de impuestos al patrimonio, a los capitales, a la ganancia. Y también reducción a retenciones por la percepción de esos impuestos. Que todo esto implica un esfuerzo fiscal importante por parte del Estado Nacional. Así como lo ha hecho en otros sectores de la actividad productiva. José Luis, ¿quedó alguna ley importante que no se pudo sesionar en la jornada de ayer? No, no, no. Salió todo lo que estaba previsto. Por suerte, salió todo lo que estaba previsto. Bueno, lo único complicado es que terminó la sesión a las 5 y 20 de la mañana, de la mañana de hoy, no de la madrugada. Pero bueno, se cumplió y se demostró al país que hay un gobierno que puede, hay un gobierno que no va a retroceder, hay un gobierno que tiene muy claro que tiene que estar presente para resolver las necesidades más urgentes, fruto de la pandemia, de las dos pandemias, de la pandemia hasta el diciembre que tuvimos y esta pandemia que está afectando al mundo. José Luis, ¿estiman que la próxima sesión ya sería para tratar este tema de reorganización de la justicia, como usted lo define? Yo creo que va a tener prioridad, me da la impresión, porque empieza el tratamiento en comisión el jueves, la ley que tiene que ver con la contribución solidaria que se va a imponer a las fortunas en el país, a las personas físicas que el impuesto a la riqueza, que dice alguno que no es impuesto, que es una contribución, es un aporte, por única vez un aporte obligatorio, que se le va a pedir precisamente a los que más tienen, donde ya han salido algunos personajes como Maradona, como el grupo Grobo y demás, a decir que están de acuerdo, que la verdad es que es un aliciente. Bien, eso sería para la próxima sesión, más prioritaria. Sí, y no se olvide que en 10 días, en 10, 12 días, el 15, completamente de este mes, se va a presentar el proyecto del presupuesto 2021. Después de todo lo que nos ha pasado, va a haber un presupuesto que es la ley de leyes y que va a marcar también un programa de gobierno, donde hay inversión federal para obras públicas en las provincias, para empezar con esto de poner de pie a la Argentina en lo productivo, en la obra pública de carácter social, fundamentalmente, que van a ser los pilares de lo que tiene que ser el crecimiento y de superar la crisis que vivimos, todo sujeto, por supuesto, a la emergencia sanitaria. Bien. Bueno, José Luis, le agradecemos la comunicación con Canal 35. Bueno, muchas gracias, que lo pasen bien. Bien, que tengan un excelente día. Gracias. Allí pasó la comunicación con el diputado nacional José Luis Gioja, hablando de esta sesión que habíamos visto el informe nacional, exacto, conflictiva, con problemas, que terminó ya en las primeras horas de...